Yo les dije a mis amigos del Distrito Federal Hoy nos vamos a pasear a un pueblo que es muy bonito Pero ellos me preguntaron de qué estado es ese pueblo Yo les dije que de Puebla es próspero municipio Vamos todos mis amigos A San Miguel de Huichingo Vamos todos mis amigos A San Miguel de Huichingo Vamos todos mis amigos Vamos todos A San Miguel de Huichingo Vamos Rubrica ¡Puebla! Y ahí nos vamos a Chiltepec A ver Angelita Vamos todos mis amigos A San Miguel de Huichingo A San Miguel de Huichingo Vamos todos mis amigos Vamos todos mis amigos A San Miguel de Huichingo Como todos mis amigos ¡Viva! A San Miguel de Huichingo 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 Gracias por ver el video.